Música Trajala, Alimoña, como wey, Medellín Lo que quiero es vivir contigo, lo que quiero es soñar contigo Lo que quiero es reír contigo, crear contigo, estar contigo Girl I wanted to be with you, and I wanted to sleep with you Baby girl, I feel so good, when I'm with you, because I love you Vente pa' mi casa, trae tu equipaje, pon tu ropa interior al lado de mis trajes Quiero verte en la noche solo con encajes y besarte en la mañana así, sin maquillaje No lo dejes pa' después, prometo que te hago unos masajes en los pies Podríamos hacer unos dos o tres bebés que nazcan en Miami pa' que hablen bien inglés Déjame soñar, ven conmigo y verás como se hace realidad Me tienes más cogido que tres litros de Orpan y me pones mucho más Hay que fumar Lo que quiero es vivir contigo, lo que quiero es soñar contigo Lo que quiero es reír contigo, crear contigo, estar contigo Girl I wanted to be with you, and I wanted to sleep with you Baby girl, I feel so good, when I'm with you, because I love you Se acabó lo que se daba, que esta vez me voy directo al gran Quiero decirte que te amo, te adoro, te extraño Quisiera agarrarte en el cuarto, en la sala o en el baño Besarte un dulce labio y enredarme en tu pelo castaño Es que ese cuerpo y tu cintura que me producen locura Esa figura tan sensual que me da calentura Es conmigo que todo fluye, baby, todo calvura Tú eres el antibiótico, tú eres la cura Y lo que es el cura, tú es papá la iglesia Es alimonia con ultrajala, mami, no es Enrique Iglesia Que tú te creerías que había billetes, no se atranquece Lo que te tengo es una inyección full de amor y de anestesia Lo que quiero es vivir contigo Lo que quiero es soñar contigo Lo que quiero es reír contigo Crear contigo, estar contigo Girl I wanted to be with you, and I wanted to sleep with you Baby girl, I feel so good, when I'm with you, because I love you Música ¡Suscríbete al canal!